¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, hasta hace minutos nada más, estaban realizando tareas de limpieza y reparación de algunos de los vidriados del frente por la calle Peltier, que es el hall de ingreso por el cual los referentes de Amupol habrían ingresado. Pero me voy a correr porque les quiero mostrar que acaba de... ...para relevar a los que ya estaban desde esta mañana. Es importante la cantidad de policías que hay dentro y fuera de Casa de Gobierno, ya que muchos de los retirados se encuentran también en la explanada de Casa de Gobierno y dicen que de ahí no se van a mover hasta que tengan una respuesta. Estuvimos hablando hace algunos minutos con el alcalde y dijo que si tiene que haber más incidentes que hayan, que ustedes se imaginen lo que pueda llegar a pasar hasta en tanto no se les pague lo que corresponde. Esa fue una especie de advertencia que dio alcalde hace unos minutos a Canal 7 y lo vamos a escuchar enseguida con respecto a lo que está sucediendo. Ustedes hacían un repaso cronológico sobre lo que había pasado esta mañana cuando un grupo de personas intentó ingresar por el hall llevándole un petitorio al ministro de Gobierno Ibañez. Finalmente no pudieron dar con él y se lo entregaron a otra persona. En ese momento también alcalde quedó dentro de Casa de Gobierno junto a otros participantes de la manifestación y fueron alcanzados por el gas pimienta. Mencionaban también que la comisario María Alejandra Alaniz se encontraba al frente de los policías que estaban tratando de que no ingresaran los manifestantes al interior de Casa de Gobierno y fue alcanzada por el gas pimienta. Posteriormente cayó al piso y tuvo un fuerte golpe en la cabeza. Podemos informarles que en estos momentos si bien se encuentra fuera de peligro está internada en terapia intensiva de la clínica francesa, como bien decía y se le han realizado los estudios. Bien, vamos a volver en segundo con Silvia Santos que está en Casa de Gobierno donde todavía quedan algunas personas ciertos manifestantes que se acercaron después de las 12 antes de vivir el momento de más tensión que fue más o menos a la una del mediodía. Querían entrar porque no salía Omar Felipe Alcalde titular de Amupol que es esta agrupación mutual para personal de la policía. Bueno, por un lado, a ver, el reclamo de ellos va directamente a la oficina técnica previsional que pertenece justamente al Ministerio de Gobierno pero ¿qué dijo el gobernador Suárez con respecto a este tema? Lo escuchamos. Son retirados de la policía donde el sueldo se tiene que actualizar de acuerdo a lo que determina el ANSES no es el gobierno principal, el gobierno provincial. Han hecho la protesta en la Casa de Gobierno pero realmente el reclamo hay que hacerlo ante el ANSES porque el ANSES es la que demora todo esto en el marco de inflación que estamos viviendo en el país demora 6, 7, 8 meses en actualizar los salarios. Entonces, bueno, la protesta la ha canalizado la Casa de Gobierno pero realmente es el Gobierno Nacional, el ANSES, la que está totalmente demorada en actualizar los montos. ¿Pueden colaborar de alguna manera? Ellos dicen que pueden colaborar. Sí, por supuesto que estamos colaborando de hecho lo hemos recibido, estamos elevando notas, es una lucha permanente que estamos dando en ese sentido. Lo que pasa es que ANSES no saca las resoluciones para actualizar los montos como se tienen que ir actualizando. Imagínense, creo que la última fue a principio de año. Es muchísima plata que se pierde con toda la inflación que han habido en esos meses. Seis y cuarto de la tarde, seguimos con este tema, lo sumamos a Pablo Gerardi y está con nosotros y le agradecemos su visita al titular de ANSES, Carlos Gallo. Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. El gobernador dice que la última resolución que envió ANSES para poder destrabar este conflicto que hay o que se... ...estos aumentos para los jubilados fue a principios de año, ¿es así? No, no es así, claramente no es así. En el mes de agosto se dio el aumento de algunos procesos. Recordemos que esto se tramita por medio de la Oficina Técnico Previsional de la provincia de Mendoza, como bien decían, dependiente del Ministerio de Gobierno. Esto se envió a una oficina que está en Buenos Aires, que es la Unidad de Trámites Interjurisdiccionales que trabaja no solo las jubilaciones de Policía y Penitenciario de Mendoza, sino de otras provincias también que son quienes ejecutan ese proceso. Una, digo, para contextualizar, ¿no? La movilidad jubilatoria siempre decimos que tiene cuatro aumentos al año, ese es el régimen general, los docentes tienen dos aumentos al año en base a la paritaria docente. En el caso de los policías y penitenciarios retirados de la provincia, a cada aumento que da la movilidad jubilatoria tiene que enviar un informe al ANSES detallando ese aumento. Por supuesto, esto tiene un análisis de ANSES y se ejecuta el pago. Bueno, en agosto se ejecutaron algunos procesos y lo que ha ingresado al ANSES al día de hoy todo se ha ejecutado y se ha liquidado. La última liquidación es del mes de octubre, del último mes, como todo proceso de pago en ANSES se implementa a los... Así que en diciembre van a tener esos aumentos quedando pendiente tres movilidades, agosto, septiembre y octubre, que a la oficina del ANSES en áreas centrales no ha llegado todavía ninguna información y si me permiten hago para aclarar algo que dijo el gobernador, digamos, el aumento que se ejecutó en octubre y que se va a pagar en el mes de diciembre fue solicitado el día 29 de agosto por el ANSES se envió la nota con el requerimiento a la oficina técnico previsional desde Buenos Aires desde el ANSES a la oficina técnico previsional el día 14 de septiembre o sea, estamos hablando más de 15 días posterior se reitera solicitando a la OTP que envíen esta información es documentación informando sobre el aumento el día siguiente el 15 se recepciona una respuesta por parte de la OTP con información parcial no total el día 20 ANSES vuelve a solicitar cumplimentar la información y el día 29 de septiembre envía la documentación o sea, un mes demoró la provincia en cumplimentar la información el día 29 de septiembre llega ANSES pasa el proceso legal los procesos correspondientes en octubre ejecuta los días siguientes ya ejecuta el pago el ANSES por lo que vuelvo a repetir en diciembre se va a cumplimentar esos pagos hasta julio hasta julio incluido que a los meses vuelvo a repetir agosto, septiembre y octubre que el ANSES todavía no recibe ningún tipo de información en esta oficina por parte de la Oficina Técnica O sea, lo que ellos aducen que se les ha dado un aumento del 16% en el año cuando tendría que haber sido 72% es lo que ellos manifestaron en el reclamo entonces para pasarlo así como en limpio digo cuál fue la traba o qué ha pasado esta información que no se comunicó por ejemplo a la ANSES para que se hicieran los trámites pertinentes esto es así es demora en el envío de la información por parte de la Oficina Técnica Previsional que le corresponde al gobierno exactamente por parte de la Oficina Técnica Previsional vuelvo a repetir es una serie de documentación que envían todas las provincias digamos en este caso la provincia de Mendoza es información que tiene que cumplimentar que le envía a la ANSES para que ANSES haga el análisis correspondiente y la ejecución vuelvo a repetir cumplimentaron la documentación el día 29 de septiembre y nosotros en octubre ya ejecutamos el proceso de pago desde Buenos Aires vuelvo a repetir esto no se no es no está no se administra digamos localmente sino que son áreas centralizadas el 29 de septiembre llega la información en octubre se ejecuta el pago en el mes de diciembre van a tener el pago de estos decretos que incluso en algunas notas periodísticas el gobierno provincial hace alusión al decreto 377 el 937 y el 1177 sigue quedando pendiente agosto, septiembre y octubre la ANSES sigue aguardando que el gobierno de la provincia envíe esa información o sea los últimos aumentos que se le van a computar o a pagar que van a llegar al bolsillo de los jubilados en diciembre corresponden al mes de julio exactamente la movilidad cinco meses diferido la movilidad exactamente que se paga que se ejecuta en octubre y se paga en diciembre es un 4% aumento de junio del 2022 el 5% aumento otorgado por ese decreto que decíamos el 377 para el personal policial y penitenciario de la provincia para el mes de noviembre del 2022 se incorpora la liquidación a la liquidación el mes de julio también ¿no? el mes de junio eso lo puede clarificar porque no se entiende el noviembre exactamente noviembre junio y julio que se sigue aguardando el aumento de agosto septiembre octubre son 5% de agosto 5% de septiembre y 5% de octubre o sea toda la escalada que ha puesto de nuevo el eje una inflación al punto al límite o al filo de la hiperinflación que tuvimos desde julio para acá lo han venido resistiendo con los ingresos que tenían el mes de junio los jubilados con ese nivel de ingresos exactamente porque hemos tenido inflaciones sucesivas entre el 6 y el 7% todos los meses y es ahí justo cuando se disloca veníamos con un techo de 4% hasta junio julio y se pasa al 7 casi 8 por supuesto también acá lo que hay que digo lo que hay que tener en cuenta es que hay aumentos prácticamente todos los meses en este caso digamos en el caso de otras provincias hay aumentos trimestrales digamos se van acumulando acá son porcentajes menores que se van dando todos los meses cada porcentaje cada aumento que se le da al personal en actividad se envía el informe de la oficina técnico previsional de la provincia de Mendoza al ANSES para realizar ese aumento en el cual también hay un desglose de esa movilidad digamos porque hay que ver son distintos ítems exactamente entonces se analiza cuál corresponde y cuál no perdón que lo interrumpí para que nos quede claro la provincia decide un aumento hay un decreto y dicen es tanto porcentaje para los policías y en definitiva para los jubilados también claro porque está atado de actividad con los retirados está atado ese mismo aumento después de eso el siguiente paso del procedimiento es que la provincia a través de la OTP envíe documentación a la ANSES a su oficina interjurisdiccional en Buenos Aires ahí que tiene que hacer la ANSES emite un dictamen en base a la información que la oficina le envía a la oficina técnico previsional y automáticamente impacta el aumento de la movilidad lo que pasó en septiembre fue según nos dice usted que era insuficiente la información enviada desde el ministerio de gobierno eso fue en el último decreto vuelvo a repetir eso fue de los aumentos de junio y julio eso fue lo que demoró exactamente que demoraron un mes en enviar la documentación ahora en los aumentos de agosto septiembre y octubre no hay directamente información en ANSES o sea la OTP no ha enviado directamente el requerimiento digo entre la información que figura el decreto y el aumento está un requerimiento de la OTP por supuesto para que se aplique esa movilidad Carlos y en medio de toda esta tensión porque obviamente a ver ir de un lado y del otro tampoco no es suficiente acá hay personas que obviamente están reclamando algo que realmente necesitan porque estamos lo que decías vos recién lo que hemos vivido la inflación y demás obviamente nos afecta absolutamente a todos pero digo en este momento en este punto alguien ha llamado se han comunicado han podido dialogar porque es lo que siempre se quiere más allá de la situación y la tensión lamentable que se dio hoy en la casa de gobierno desde el gobierno con la ANSES ahora frente a esta situación han dialogado en este tiempo para decir bueno a ver qué está pasando de quién es la responsabilidad si no tienen la información bueno quién no la cumplió por parte de la oficina previsional para que llegara esto claramente la información que no la ha enviado no la ha enviado quien tiene que requerirlo que es la oficina técnico previsional para los aumentos de agosto septiembre octubre lo único que nos ha llegado a nosotros digo porque vuelvo a repetir esto no se trabaja en la regional Cuyo esto se trabaja en una oficina centralizada a mí me llegó una nota que fue enviada por el ministro de gobierno y el ministro de seguridad por primera vez nunca tuve un llamado telefónico ningún tipo de requerimiento esta nota en la cual nos solicitan que nosotros intervengamos para dar unos aumentos que ya impactaron en octubre y que se pagan en diciembre esto fue ante el requerimiento y la inminente movilización que se estaba ¿cuándo fue? esta nota fue presentada el día 31 la recibimos nosotros el día 31 de octubre hace cuatro días esa fue la única nota solicitando que nosotros intervengamos para algo que ya se había ejecutado y vuelvo a repetir hay tres aumentos que todavía la oficina técnico previsional no los ha enviado y me quiero agregar algo también no la falta de información digamos hasta el momento la única persona que yo he escuchado hablar por parte del gobierno que es el propio gobernador totalmente errónea totalmente errónea aduciendo una demora en la ANSES solicitando trasladar un reclamo digamos desde desde la casa de gobierno hasta la ANSES con información digo falta de información digo ya no sé si hay falta de honestidad o de información ahora usted dice la única persona que hemos escuchado hablar hasta ahora que es el gobernador recién pero eso está manifestando exactamente lo mismo que decía hoy el gobernador ellos entienden que es ANSES el que tiene que movilizarse digo porque ahí lo que le están pidiendo es que interceda por el mismo motivo al cual se refirió Suárez más temprano el famoso aumento de hasta julio exacto y que ese aumento que ya se había ejecutado en el mes de octubre digamos requiriendo un aumento que ya se había aplicado en el mes de octubre vuelvo a repetir se aplica en el mes de octubre y pacta en el mes de diciembre todo beneficio previsional incluso cuando se da de alta una jubilación a los 60 días es el primer pago cuando se presenta la partida de nacimiento para comenzar a cobrar la asignación universitaria en los propios procesos de pago se puede establecer de cuánto es la demora porque por ejemplo esto que llegó el 15 de septiembre que usted nos decía cuando hubiera sido lo óptimo que llegase a las oficinas de ANSES en Buenos Aires para que los jubilados cobraran lo más rápido posible bueno nosotros no nos llegó el día 15 de septiembre digamos nos llegó el día nosotros desde el ANSES lo requerimos el día 29 de agosto de agosto sí digo es lo que demora eso hubiera sido lo óptimo que llegara por lo menos el día 15 de septiembre por supuesto y fíjense que nosotros el tiempo de demora que tuvo el ANSES no alcanzó una semana para poder implementar el pago el resto de la demora fue todo por parte de la oficina previsional técnico previsional vuelvo a repetir acabo de decir incluso las fechas precisas que han informado de la unidad de trámite interjurisdiccional a lo que también quiero agregar algo hay contacto permanente de la oficina técnico previsional no solo de la oficina técnico previsional de Mendoza sino del resto de las provincias exactamente ¿y cómo? perdón Pablito quería preguntar para poner en contraste este incidente con este tipo de derivación en una queja que aparece absolutamente legítima se han tenido que sostener este tiempo con esos ingresos pero esto es habitual que se demore tanto tiempo incluso entre dos o tres meses en aplicar un incremento inflacionario vuelvo a repetir depende de la demora que envíe la oficina técnico previsional pero anteriormente ¿había sucedido una extensión así? siempre siempre los impactos de las movilidades como todo puesta al pago de la ANSES son 60 días para que para que se ejecute pero Pablo pregunta la demora en la documentación enviada por provincia si el año pasado por ejemplo se dejaron tanto entre el decreto y el envío del foro sí, en general hay una demora bastante importante en el caso de la provincia de Mendoza bueno algunas cuestiones se han hablado digamos no incluso los reclamos de la de la mutual que dicen incluso falta de personal en la oficina técnico previsional digamos que digo yo entiendo no es algo que nos competa la ANSES es competencia del gobierno de la provincia de Mendoza digo arbitrar los medios para que esta información llegue correctamente esa es una perspectiva que hacen los policías retirados que falta gente en la oficina que depende del gobierno fue uno de los reclamos que yo al menos he visto por las redes sociales nosotros tenemos vínculo con digo con la mutual como tenemos vínculo con las mutuales en general digo con los sindicatos y bueno y toda la información que nosotros hemos ido teniendo le hemos ido se lo hemos ido trasladando vuelvo a repetir hay mucha demora por parte de la oficina técnico previsional por parte del ministerio de gobierno que por otro lado no ha dado ningún tipo de respuesta vuelvo a repetir fue el único interlocutor fue el gobernador dando información totalmente errónea y como continúa esto Carlos bueno en el medio de todo esto que va a pasar bueno porque como se soluciona la movilidad digo para el mensaje digamos para los retirados digamos en el mes de diciembre se les paga ese aumento que dijimos del mes de junio y julio que vuelvo a repetir la información envió el día 29 de septiembre la oficina técnico previsional y los aumentos de los meses de agosto septiembre y octubre pasarían para el año siguiente ANSES está guardando que envíe la información y sí digo tiene que tener el análisis correspondiente y lo iremos a ejecutar cuando digo se irá a ejecutar de la oficina de trámites intercurricionales por supuesto que si eso se paga si la información la envían durante el mes de noviembre y se ejecuta durante el mes de noviembre el proceso de pago se irá a implementar para el mes de enero Carlos le agradecemos mucho que haya venido no sé si quiere decir algo más no, no, no yo creo que me parece que es importante poder transmitir esta información es información que a mí me ha llegado de esta oficina a partir del del reclamo y bueno por supuesto acompañar el reclamo y solicitar al gobierno de la provincia digo nosotros también estamos a disposición cada vez que el gobierno de la provincia ha requerido algo de la ANSES nosotros hemos estado a disposición tenemos coordinación en ningún caso en ningún momento con el ministerio de seguridad y el ministerio de gobierno pero por supuesto que también estamos a disposición para poder interactuar en el caso que sea necesario totalmente muchas gracias gracias Carlos Carlos Gallo el titular de ANSES hablando con nosotros diciendo que eran incorrectas según su visión las frases del gobernador Suárez y además manifestando que hay una falta de coordinación con dos ministerios que son esenciales para destrabar esto gobierno y trabajo y el propio de seguridad exacto bueno vamos directamente a escuchar porque tras los incidentes también hablaron desde Amupol exactamente vamos a escuchar a su titular alcalde que nos decía cuál era el eje de su reclama el incidente concurre por como un acto de represión digamos simple de no dejar entrar la gente a la sala de estar provocada por la impaciencia de que el ministro del gobierno no ofrecía no nos atendía ustedes quisieron entrar inmediatamente fueron repelidos por la policía sí así es con gases lacrimógenos me decían con gas pimienta gas pimienta y vos personas heridas por el lado de Amupol están con problemas de la vista y la pobre oficial esa que está internada no nos atendía no nos atendía